Hola niños y niñas, madres y padres de familia, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a trabajar en el área curricular de ciencias naturales del segundo grado de educación básica. Con el contenido desplazamiento de los seres vivos. Mi nombre es Ibis Roney Carvajal, docente de educación básica. Muy bien, vamos a recordar el contenido de la clase anterior. Muy bien, el contenido de la clase anterior era, ¿Cómo se desplaza la serpiente, la iguana para alimentarse? Muy bien, vamos a decir que la mayoría de las serpientes utilizan escamas de la parte ventral. Cuando hablamos de la parte ventral es de la parte del vientre, para desplazarse aferrándose con ellas a las superficies. Las serpientes cambian de piel periódicamente. Muy bien, ahora vamos a hablar de la iguana. La iguana es una excelente trepadora. Sus cuatro articulaciones están diseñadas para movimientos veloces, permitiéndole escapar de depredadores y al mismo tiempo nadar si fuese necesario. Su cola le sirve para estabilizar el cuerpo. Muy bien, vamos ahora a ver el contenido de hoy. El contenido de la clase es los animales. Dice que los animales se desplazan de un lugar a otro en busca de alimentos, agua, refugio para protegerse o reproducirse y defenderse de los depredadores. Muy bien, la primera imagen observamos un águila cazando a un conejito. Se desplazó a cazar para alimentarse. La segunda imagen observamos una cebra que se desplazó a tomar o a beber agua. Y la tercera imagen tenemos un pajarito que se desplazó a un tronco como para hacer su refugio. Muy bien, gracias niños y niñas. Esto se debe gracias al sistema locomotor y el sistema muscular, pero estos sistemas no trabajan solo, ejecutan las órdenes dadas por el sistema nervioso. Muy bien, vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a unir la palabra con el animal según su manera de desplazarse. Tenemos la palabra caminar, reptar, saltar, vuela y nada. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuál es el animal que nada? Muy bien, la rayita ahí donde está el pez. Ese es el pececito que nada. Viendo este ejemplo, ustedes van a hacer los demás en el cuadernito en su casa. Muchas gracias niños y niñas. Y recuerde, si vamos a salir, siempre utilizar las medidas de bioseguridad como utilizar mascarilla, lavarnos constantemente las manos y utilizar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!